Oye mi mamá, que sabroso está, este nuevo ritmo que se llama cha 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 Oye mi mamá, que sabroso está, este nuevo ritmo que se llama cha 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 Unísono se canta, este nuevo ritmo que se llama cha 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 Con unos pasillos para aquí, para allá de él Con unos pasillos para aquí, para allá de él Con unos pasillos para aquí, para allá de él Con unos pasillos para aquí, para allá de él Con unos pasillos para aquí, para allá de él Con unos pasillos para aquí, para allá de él Con unos pasillos para aquí, para allá de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!